Sí, aparentemente por la prensa me he enterado de que hay personas aprendidas, hay policías aprendidos confirmando la hipótesis de la víctima, de su señor padre, del señor Miguel, quien decía que las lesiones han sido causadas por independencias de la policía. Al parecer hay, estamos esperando que se concrete la investigación de parte del Ministerio Público. No vamos a llamar una tortura simplemente que han cometido excesos, el cuerpo que tenía, el cuerpo que presentaba demasiadas lesiones al momento de llegar al hospital San Juan de Dios. Entonces, el proyecto de homicidio se ha ampliado por homicidio, nosotros hemos pedido la ampliación a homicidio. ¿Qué esperan de quién era? Lo único que esperamos, nosotros no queremos pelearnos con la institución que es la policía, lo único que esperamos que se ha pedido, la familia ha pedido que se investigue y se dé con las personas responsables que están haciendo quedar mal al verde olivo. Sí, tenemos, el Ministerio Público ha pedido una reserva justamente porque se trata de una institución para no poder mellar o que se filtre investigaciones que ha pedido la señora fiscal, se reserve el caso. ¿Cuánto? Por diez días.